Música Perdón mamá, no fui lo que quisiste, yo sé que ahorita tú te encuentras triste Mi cuerpo ahí estaba tirado, mi carco rojo se fue apagado Te dejé llevar por la vida lorra, ferias mujeres y eleve las bolsas Recuerdos que dan en los antros, con los plebes hay celebrado No, no me digan que esta vida es para vivir mejor, si así termina prefiero que no Y soy el niño bueno que cambió su mundo, uno porno, gas y alcohol, armas y también refuegos Cali También dejé atrás varios amores, recuerdo que les dediqué canciones A gusto tomándome algunos botes, corriendo el carro siempre por la doce Lo que me pesa era mi princesa, se fue conmigo y era mi hijo y a ella Ahora nos dejaron pura tristeza, mi compasina en mi mente se queda No, no me digan que esta vida es para vivir mejor, si así termina prefiero que no Y soy el niño bueno que cambió su mundo, uno porno, gas y alcohol, armas y también refuegos Armas y también refuegos Armas y también refuegos Armas y también refuegos Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!